Hola familia, muy buenos días. Hoy es marzo 29, ya casi estamos por finalizar marzo. Bueno, de hecho ya anoche nos cayó una tormenta, pero tormenta, llovió bastantísimo, vean. Llovió muy fuerte, aproveché y agarré agua de lluvia para regar mis plantitas. Vean, dejé éstas en la lluvia, pero sí cayó muchísima, estuvo muy 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 fuerte la lluvia. De hecho, no sé si se acuerdan de mi arreglo que puse ya en mi, en la entrada, el que puse en un, este, en un quemador. Ese, no me fijé, lo que estaba ubicado mero, donde caía el chorro de agua, ¿verdad? Y sacó bastante tierra y como dos o tres de mis plantitas se salieron del sustrato. Este, pero vean, recibieron mucha, mucha, mucha lluvia, mucha lluvia. Vean ésta, sol pleno, entre más sol, vean el, el color. Vean ésta. Este es el, el, el cupido que le dicen. Este si lo ponen a, ahora sí que a media sombra, maya sombra, se, se tiola un poquito. Este, 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 y este lo tengo a, totalmente a sol pleno. Vean. Déjenlo lo muevo porque no se alcanza a ver con el, con el sol, vean. Entre más sol, se compacta más. Y sus hojitas, este, toman esa forma. Como acorazonado. Este, si lo ponen bajo la malla sombra, sí, mire que, que este, que sí se empezó a etiolar. Entonces la puse en el sol. Pues está en el sol de la mañana y el sol del mediodía. Y pues bueno, me resistió los 85 grados Fahrenheit. Si me resistió, no tuvo quemaduras. Este entre más sol, más hermoso, más compacto. Y este también, vean. Es que no se, no se alcanza a ver por el, por el sol. Vean. Estos colores. Yo, esta la tenía mucho miedo. Dije, no vaya a ser que se me, se me vaya a quemar. Vean, déjenlo por acá. Vean. Estos colores, entre más sol, vean los colores. Más compacto, el color más, más intenso. Así que, más sol, mejores colores. Y aquí van todos los trasplantes que hice con ustedes, vean. Bellísimos. Bellos, bellos. Este es uno de los, estos son uno de los que, mírame, pero no me toques. Porque luego, luego se le caen las hojitas. Pero, ¿saben qué? Me di cuenta de estas. Que este, sí, este, pues sí necesita más agua por tener las hojitas más pequeñas. Así que, si no le damos mucha agua, veo que sus hojitas son muy, muy, muy sensibles. Pues, al momento del, del contacto se caen. Y, entre más, este, más hidratada esté la, la plantita, menos se caen. Esta es la Ellen. Vean. Igual, bellísima. Bella. Y, recibieron muchísima agua, muchísima agua. Todas las que se me, se me recuperaron. Estuve a punto de perder esta preciosa. Pero, ya, hoy les quiero mostrar. ¿Se acuerdan del video que les hice? De esta, como estaba bien suavecita. Ahora, vean. Las hojas, bien firmes. Y la roseta, hasta se abrió un poquito más. Si no, la roseta estaba bien, este, bien, bien cerrada. Ahora, vean. Está bien firme las, las hojitas. Ya está bien hidratada. Esta, vean. Tiene algo de hongo. O porque le cayó el agua, no sé. Así que, a este le voy a echar, este, azufre. Pero, todas están bellas. Bellas. Esta es una de las, hermosas, que me, estas me enamoran. Vean. Bello, bello, bello. Quiero mostrarles la, la floración de esta preciosa. Vean. Vean, a ver si la puedo bajar. Ya la pude bajar, vean. La floración de esta, bellísima. Vean todas las, los ramilletes que trae. Vean. Esta estuve a punto de perderla. Está bellísima. Está bellísima. Trae su hijuelo. Vean. Vean esas, este, esos bordes rojizos. De que está, pues, al sol, al sol pleno. Vean, está bien, está grande la, la macetita. Vean toda la, la floración que trae, bellísima. Y la macetita, bien tiernita, miren, qué tierna se mira. La macetita. Y toda su floración. A esta la rescaté de la cochinilla. Cuando me la, bueno, tiene su historia. Cuando me la vendieron, era me, todo el centro estaba lleno de cochinilla. Estaba ya casi deforme. Y vean como ya, ella ya está recuperada. Bella. Hermosísima. Preciosa. Esta es una de las plantas más sencillas de, echeverias, perdón, más sencillas de cuidar. Está bellísima. Hermosa. Vean, aquí está mi segundo arreglo. Que todavía no lo he puesto allá en la entrada. Ya que tuvo tratamiento de, de azufre. Así que ya pronto, pronto, ya se va a ir para allá. Pero vean. Recibió el agua de la lluvia. Ya están. Ya bien las plantitas suculentas. Las están, ya se curaron del hongo. Así que se van a ir para allá afuera. Porque les eché azufre. Y pues no las puedo poner al, al sol, este, al sol directo. Porque les puede dañar el azufre. Entonces, este, pues esperé que tuviera su tratamiento. Y así poder, este, poder ponerla al, al sol pleno. Que no arrancan unas hojitas. Entonces, este, les voy a mostrar a dónde. Y aquí también les comparto cómo riego mis orquídeas. Este es agua de la lluvia. Vean. Este está en el agua de la lluvia. Y vean la, la floración. De mi, de mi orquídea. Esta orquídea tiene un aroma muy, muy, muy bonito. Vean. Entonces aproveché toda la, el agua de la lluvia. Porque en esta área cae un, un chorro grande de, de agua. Entonces, puse mis, mis plantas aquí que se llenaran de agua. Y, vean. Aquí recolecté agua. Para regar las que, pues las que no recibieron agua. Las que están, este, puestas en el, bajo el, bajo este lugar de donde no cae agua. Vean, todas estas recibieron agua. Estas están nadando en agua, vean. Ahí está. Entonces. Pues es lo que quería mostrarles. Esta, vean. Está bellísima. No se alcanza a ver bien por el sol. Vean mis efipilium. Ya trae, ya trae floración. Pequeñitos. Pero ya. Bueno. Entonces. Es lo que quería compartir. La hermosa lluvia, el riego. Creo que a mí me gusta hacer estos videos donde les muestro cómo, cómo se ve después de la lluvia. Va a ser uno de los terceros o cuatro videos que yo hago después de la lluvia. Y espero que no les, no les aburra. Vean, les voy a mostrar esta. Vean, les quiero mostrar este. Esta. Murasaki. Esta floración que está. Bellísima. Vean, estas ya. Ya se secaron, pero aquí sigue la floración. Es un espectáculo de floración con esta Murasaki. Es una de las que a mí me fascinan. Vean. Vean la floración. Bellísima. Esta maceta ya necesita cambiarse otra vez porque ya le está ganando el peso otra vez. ¿Se acuerdan cuando hice el cambio con ustedes? Vean. Vean la floración. Qué bella. Les quiero mostrar esta. Esta es la. Permítanme. Bueno, permítanme. Mostrarles esta. Que pareciera que es. Una graptoveria. Pero no es la. Vean este. Este. Esta coloración. Vean. Está linda. Esta es. En la que yo tengo la planta madre. Está ahí afuera. Es la que es común. Es la. La graptoveria. La graptoveria más común. Ahorita se me fue el nombre. Pero vean. Que si alguien nos lo vendiera. Dirían que. Que viene variegado. Pero no. No está variegado. Solamente. Toma estos colores. Por el clima. El frío. El sol. El sol. Entonces. Este. Es de las. De las más comunes. Entonces. Vean. Hermosos colores. Que si alguien lo. Nos dice. O no. Es una. Variegada. Pero no. Estos colores. Solamente los toma. Por el sol. El frío. Y pues. Vean esta. Otra preciosa. Hermosa. Pero la que. Más me. Me. Me fascina. Su forma. Es esta. La Murasaki. Vean. Está bellísima. Bellísima. Y le. Le ha gustado. Estar en esta maceta. De plástico. Aquí está mi. Echeveria. Heart the light. Vean. El tamaño. Grandísimo. Esta. Igual. Está acá. Al sol. Pleno. Y pues. Recibió. Muchísima. Lluvia. Mucha agua. Perdón. Mucha lluvia. Esta también. Vean. Esta. Vean. Está toda el agua. Que tiene. Es la domingo. Supuestamente. Y. Estas son las que recibieron. Agua. Muchísima agua. Estas ya las estoy dejando acá. Para que se me. Se me adapten. Y no las esté yo sobreprotegiendo mucho. Vean esta. La valentine. También. Hermosa. Toda la floración. Hermosa. Vean mi. Mi pulpo de light. Igual. Toda la floración. Toda la floración. Que trae la pulpo de light. El sol pleno. Entre más sol. El color es más. Más. Más bonito. Más intenso. Este igual. Entre más sol recibe. Este es más compacto. Le dan. Lo ponen al. En la sombra. Este se. Se tiola muy rápido. Y no he dado cuenta. Que a este le gustan mucho. Las macetas pequeñas. Entre más pequeña. También se compacta más. Pero sobre todo. El. El sol. Verdad. El sol pleno. Es el que la hace más compacta. Bueno. Pues les vuelvo a repetir. Verdad. A mí me gusta. Hacer estos videos. Después de la lluvia. No sé por qué. Verdad. Porque a mí me. Me encanta. Cómo se mira. Después de que ha pasado la lluvia. Claro que si. Lloviera a diario. Ya no. Ya no sería algo bonito para mí. Pero. Está todo. Todo lindo. Todo. Hermoso. Vean el. El cielo. Todavía hay nubes. Pero ya. Ya no hay. Ya no hay pronósticos de lluvia. Ya no hay. Entonces. Este. Pues aquí. Aquí sigo. Y volviendo a mis orquídeas. Verdad. Porque yo sé que me van a preguntar. Que. Por ejemplo. Cuánto tiempo voy a dejarlas en el agua. Estas se quedaron toda la noche en el agua. Así que hoy. Las voy a sacar. Y ahí es en donde yo las acomodo. Ahí van todas mis orquídeas. Porque ellas si se queman con el sol. Entonces mis orquídeas. Están. Abajo. De ese techo. Aquí no hay nada de sol. Solamente hay mucha, mucha iluminación. Pero ahí van mis orquídeas. Porque sé que me van a preguntar. A dónde pongo mis orquídeas. Y cuánto tiempo las dejo en el. En el agua. Entonces ellas estuvieron toda la noche. Así que ahorita yo ya las voy a retirar del agua. No les pasa nada. En mi experiencia. No se pudren ni nada. Porque su sustrato es. Es pura. Está totalmente drenante. Entonces esto ya se va a retirar. Y pues bueno familia. Pues muchísimas gracias por pasar a este video. Recuerden que si les gustó. Que le den like. Que de suscribirse. Si es primera vez que pasan a este canal. Y este. Y pues muchas gracias. Por visitar este. Canal de suculentas. Pues les agradezco. Que tengan un bonito día. Y pues nos estamos viendo. Hasta el siguiente video. Hasta la próxima.